Preparate para vivir una noche única Una noche única Una noche donde tu cuerpo no parará de sacudirse Donde tu cuerpo no parará de sacudirse A partir de este momento vas a disfrutar la música de Ver a Lutiza DJ Yo sé que no me prometiste nada Fui yo en que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije Porque no me dijiste tu nombre antes de irte Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije Porque no me dijiste tu nombre antes de irte Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Me le pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Y esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos llenos de muerte Me quedó muy bien, así no se vive Más bajar en la defensa Porque no me hablas de ti Dame algún detalle Acción, la nena pida acción No quiere conversación Solo dale reggaeton Esconde su corazón No me da su información Sin ninguna explicación, termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te diré ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad, yo así no sé vivir No tiene redes sociales, me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella, pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la story no estaba, no Esto fue un cuento de hadas No para pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada, eh Yo sé que no me prometiste en nada Y yo que cayó en el brujo de tu mirada Parama se quedó en toda mi almohada Y las sábanas bojadas Hay tantas cosas que no te diré ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Sí, sí, sí Hoy salgo para la calle más fino y elegante Sí, sí, sí Fino y elegante Soy dueño de la cabecera en el volante ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua No hay excusa Este 30.000 es la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa No hay excusa Este 30.000 es la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Me cojones, aquí se ha pechado con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí se mueren por uno malo Aquí se mueren Pablo y Gonzalo Tique y maquillo Si ni la cuba la cubana en el cuello Pa' que llora la mía que llora en la dello Listo palestino pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero ahorita que un alillo con Nike No hay car Cateando a Ronaldo Con los pasitos mi carro está en salto La medusa No hay excusa Canta 30.000 es la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa No hay excusa Canta no se cuento en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos, aquí no te confundas Que cojones Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Que cojones Siempre con el palo Con el palo Se me bajo Y lo jalo Si las gatas bailan en la pista fabuloso Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito pestilloso Si van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay en tierra aunque no hay velodio Hay funerario en mi dormitorio Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay en tierra aunque no hay velodio Hay funerario en mi dormitorio Toda vez media coqueta Quieren la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Fanny, la Luis Semi Freni Son Birky y Andy igual que en la Teni Versace o Gucci no Easy Pony Pues déjela a ti como vamos pa' Deni Luego pa' mitad Le doy la champaña Mientras que te baña Con la mente dañada No le ponte ready Ya pa' la maraña Crítase España No dándose caña Y la gata baila en el disco fabuloso Ellas hanguean con los poderosos Le gusta la movida a los matiosos Ellas tienen un cliente prestigioso Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay en tierra aunque no hay velodio Hay funerario en mi dormitorio Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay en tierra aunque no hay velodio Hay funerario en mi dormitorio Baby yo tan solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tienen novio, claro que no entiende Que tiene un regalo y no estamos en diciembre Si las gatas bailan en el disco fabuloso Ella hanguea con los poderosos Le gusta la movida a los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso No se si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los mas caros, mas ricos, mas finos y mas elegantes Después de viajar por los sitios mas extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque tu eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta En el 90, 70, 90 Que podía al mundo yo darle la web Que tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero De tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi conmigo favorita Ay esa tuya Tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas De tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi conmigo favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Tu cuerpo es mi lugar favorito, tu boca es mi comida favorita Ay, esa bulla, tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas No lo quise aceptar, no Pero le te reíste tener algo similar Me cruziste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Lo pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Y se lo ha hecho y lo pusiste en él Ojalá y no te hagan lo que tú dices Ojalá, en la vida es una mami Ojalá, mira que estemos todos a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te hables de lo que necesitas Ojalá, en la vida es una mami Ojalá, mira que estemos todos a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te hables de lo que necesitas Ojalá y no llegues a mi puerta 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 Porque no te hables de lo que necesitas Ojalá y no llegues a gozar Ojalá y no llegues a gozar Mejor es que hasta que tú Yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal Ojalá y no como tú Que no siempre te supiste mirar Soy bien Fanda y ahora mi vida es una patanda Pare dos colores como un panda Ahora que vengas como un brazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, la vida es una mami gózala Mira que estamos torando vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero que me diga cosa La vida es una mami gózala Mira que estamos torando en vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la presidencial Nadie que te viene frente al mar y yo te ponía a gritar Como un fraco perdido en el mar y sus momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste y me puta Me saliste media estrés y no sabía que era tu Todo fue tu culpa, me saliste y me puta Me saliste media estrés y no sabía que era tu No te voy a dejar, no La tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, la vida es una mami gózala Mira que estamos torando en vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Siempre estás suerte escuchando reggaeton Bebé, si tú eres mi coach, eres un coach Tengo coach por si quieres un top Dile a tus amigas, te ando con mi ganga Estamos sueltos bebiendo Fuera del planeta y a ver, no la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera entera Fuera del planeta y a ver, no la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Indica baby que le traigo donde quiera Llevo tiempo tranquilo y conozco No es nada serio y te vamos a quitar Si tienes amigas lo puedes invitar Que estamos cortos bajo el beber y fumar Yo puedo ser tu gana Y si me dejas un poquito más Que si te tengo ganas Esa pregunta está de más, está de más Baby, si tú eres mi coach, te llevo para el mall Nos vamos pa' la luz y si no pa' Christian Dior Tú quieres mal ambuchi, pero yo soy peor Y anda como Gucci, sé que soy el mejor No importa si es mi cosa activa Dile arriba, dile arriba No importa si es mi cosa activa Dile arriba, dile arriba Yo la desclamé, te llaré No la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera, entera Fuera del planeta y ahí No la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera, entera Con la boca siempre fresh, me arroba tu crisis Yo sí tengo cristina, baby, crisis Si me ves el logo, yo sé que aprendí Técate una amiga para él y tú pa' mi gente Yo no necesito filtro pa' verte bien, bien buena Como yo que siempre río, aunque no me ponga la cadena Yo soy fanático, eso cae atrás Quiero bajar y subir una noche na' más Y déjalo bebé, que yo voy a fluir Jamás si te eres mi crush, estamos dos Traje push, pues yo lo quiero un poco Dile a tu amiga, ando con mi ganga Que estamos puertos bebiendo Fuera del planeta y ahí No la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte entera, entera Fuera del planeta y ahí No la aparenta pero es uno bebé Y se enamora de ella todo el que la ve Yo tengo ganas de comerte en pera entera Vamos a ver Yeah, let's go Remix No ninguna quiero tocar Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Te dice el manico que yo to' loco Dándote like y cantar en una vez es loco Ese culito cuando va con ese lleno de to'o Y ese que te has enterado Dice esa bebé Te pido porfa no te vayas Quédate contigo Perdido la cuenta de los días Pero te convido Me tienes como loco buscándote No te consigo No me quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate contigo Pegui las guardas de los días Que no te he comido De como loco buscándote No te consigo No ninguna quiero tocar Por estar contigo Recuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby, yo me lo confía Tú me dejabas coserme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vale, por favor, no te vayas No me olvido de todas las voces Tengo a tu en esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Este año ve que desnuda En el sexo No se siente como el ángel tiene maquina Este cuarto ya no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda para poder recuperarte Como tú te mueves Te robaba muchas que no me entretiendan Y que lo hacen bien y que no estés no duele Con él le enfojas eso más me llare Es que viste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué, dice por la noche Solo me río de que me piché Amigo, como te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un lego buscando Deja que no es posible Tengo en un lugar que era tu cariño Por estar contigo Baby Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido No sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Que han sedencido Te cerro y me digo En la sabana le he soltado Y hasta había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo le he hecho hasta que yo Diga lo que tiene, mi viejo me lo río Si eres un ejemplo, a ti sigo jodido Que viste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué, por la noche Solo me río después que me picheas Todo de madurez y quedé preocupado Cando en la contraseña de mis van desesperada Según que, tiene la corazonada Que me veo conmigo pero no hay problema de nada El sub me lo hackeaste, les compras las chequeaste Tu hiciste a tu amiga que me hablara para probarme Dependiste pa' opinar, no te falte Y que pendiste que tú lo voy a robarme Amigo, papá, no te vayas, quédate conmigo Porque eres cuenta de los días que no te han comido Me tienes apoyado, buscándote Yo te consigo Ningún te quiero dejar por estar contigo Cosas de familia no las tienes que escuchar Los tiempos con los tiempos y yo soy la mamá Disicletas solo con quien puedas confiar No te vales, no rompes la libertad Ay, mi madre, para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una herida 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 Pásame la cara, la pelo, eh Todo no dispara, la vacía Vivía, vivía, no te vayas Me han ditado, ni una herida No, 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 no Escucha los papos con los tiempos y yo soy la mamá Disicletas solo con quien puedas confiar No te vales, no rompes la libertad Y un amigo nuevo, ni una herida Y un amigo nuevo, ni una herida Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pa' que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta No te quiero Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Mis felicitaciones Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente en la Hawái De barras Y felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te hace mal Porque el amor No se compra con nada Díselo a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora Se mejore Pero creo Que cuando te llame Me ignores Si después de mí Ya no habrá más enamores Tío Fumo Uno Dicen buenas Y vengo antes del desayuno Fumo Amor Aunque te ha acabado el humor Y ahora en esta guerra No ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas Aún no se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame El gente te lo va a creer La túa tiene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii De vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te vas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii De vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va a ir intentando Y ahora Lo siento Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para Y gastamos la funda La vida es una Y no hay una segunda Vamos a bailar Y un buce Y el party prende Que te pasas la bien Y vamos a rumbear Y vamos a beber Y de jugar bien Y yo te doy cien Vamos a bailar Y un buce Party prende Ándale a bien Y vamos a rumbear Y vamos a beber Y de jugar bien Y yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una Y aquí no la va a mí Si siga la rumba Me vino en el C Willis en el equipo No me pa' lees Baby, con yo estoy feliz Empezamos en la estrella Y nos vamos pa' mi cama Nueve culos Como bailan en Brasil Baby, solo dame en la estrella Porque la cola tiene un poco mole Yo le hago al chelta Y me compongo A que me cuento Y si saben como me pongo Baby, pa' arriba Pa' más y más centro Cuando nos estamos Verdad, está pa' adentro Que vas a la viento Es un delito Con la familia Y me gana el perrito Vamos a bailar Si yo busco Y el party prende Que te pasas la bien Vamos a rumbear Vamos a beber Y de jugar al diez Y yo te doy cien Vamos a bailar Y yo mujer Party prende Y de jugar al diez 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 Que viva la fiesta Que la vida es luna Que tira la mía Que siga la rumba Y de mí yo que es una influencia Que por qué sé que hoy es sábado Se desafía a pasear el día Me voy a tirar el día Lo que es que todo Mami que tiene de malo Que yo me tengo arrastrando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Que el reggaetón retumba La fiesta no para Y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar Vamos a bailar Tío, mujer Party prende Pasa la bien Hoy vamos a rumbiar Hoy vamos a beber Y de jugar al diez Y yo te doy cien Vamos a bailar Tío, mujer Party prende Pasa la bien Vamos a rumbiar Que el reggaetón retumba Que el reggaetón retumba Y encima lo que está Que la vida es una Y aquí no nos vamos Que siga la luna Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en la bó Me vuelve loco bailando en la bó Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en la bó Bó, 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 bó Me vuelve loco bailando en la bó Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en la bó A la noche a mí como la deseo Me vuelve loco bailando en la bó Party, 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 party Siga, ellos No paran de mirar, no nos Dame un beso Tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no nos Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Cuando se enteren que soy tuyo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Quiero tenerte, quiero besarte, loco bailando el limbo, sabes que no quiero perderte. Bailando el limbo, de aquí pa' allá, de allá, pa' tan mujer. Bailando el limbo, tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar palaces. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. ¡Suscríbete! 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 Y estoy haciendo más que tú Así que no me contes La pesita y la posición tonte Así cruzan como el del postway No quiero ver lo que tiene Se va a ver el doorway Esto es un perreo para los que en vuelo Esto es un perreo, es un tau Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base de suerte Esto es un perreo, es un tau Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Cuando te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Un perreito que termina en reateo Y que si no le vamos por el estrateo Me la obliga a decir algo Y yo la sigo Se pone en cuatro y yo la castigo Y yo le voy a amarra a mi lado Ella me dice Y la teniendo Así no, después me arrumo Debo alcalo unos cuantos Vamos sin tapuca Yo estoy curado de tanto No se me niega hasta porque sabe que le encanto Y se me tripa encima porque quiere que le quito De todo lo que quiero de todo lo que tú has tenido No hay ninguno como yo Y lo quito por ponerte en cuatro Para partir de en dos Yo no quiero estar con nadie Nomás quiero dar la voz Y que está afuera Vende un casa a la madre Que te pareo Esto es un perreo, es un tau Esto es un perreo, es un tau Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base de suerte Esto es un perreo, es un tau Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base de suerte Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Pero como se me preguntan ¿Qué me preguntan? 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 Yo no quiero te afichar Pero no es mi deliria Después de las notificaciones ¿Qué me preguntan? Oh, ya, ya Tú sola te vas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh, no quiero entrar Oh, no quiero entrar 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 Ya, 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 ya Esto no lleva nada Esto de pelear No me gusta nada Si quieres, mandame un location Para la mierda Y si me pierdo por la ruta Tú me la das Si te quiero Yo de corazón Soy sin tus héroes No lo ves En el que no suena ahora Estoy yo aquí perdí otra vez Sin irte hoy ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, bebé Esa yo la vi por tenerte It's time to join It's time to join It's time to join It's time to join Oh, yo yo Oh, yo yo No quiero entrar No quiero entrar Esa yo En el que no geboren Yo la de Cine Esa yo Oh, yo yo Tú solita me va Pensando que tengo gatas de más Y que me la paso de fiesta Oh, yo yo Oh, yo yo No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar En el que no Chel Yo la de Cine Oh, yo yo La F sombraño Las ollas verdes como mis hijos La pena que me cambia la chico La noche no queremos revoluc Arrebatado cuando vuelten las gifetas Los míos tengo una rubia Que te negra en la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelten las gifetas Conmigo una rubia Que te negra en la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelten las gifetas Como de la híbrida Tiene ganas de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y como si hace fake y muestra su habilidad Y la deja tocar como lo encuentro en tu tímida Uy, ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega En cuanto me lo entrega Ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato en un hogar Pero tú eres el final Y me reto Pero procedo lo que pida Mami que lo conceto Plastita ya en Cali Zapatos, ropa y toca a Bali No le gusta la molina y la pali Y yo sé De quizá jota el peso Vente entre gente Yo tiro y conecté Brilla mi diamante Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se corre Arrebatado cuando vuelten las gifetas Conmigo una rura Negrando en la pesta Negrando en la pesta Es que se lo vuelta Arrebatado cuando vuelten las gifetas Mami bailando en la troca La cubana que cualquiera desempoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco se lo coloca Se hizo grandota Eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me cuelgué en la nota Una autista en el grupo diesel por la cota Dale flip pa' los mochilancotas Ponía en high, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La cuenta que den high Como peregas de high Que solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea Se tiene no frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy nos vamos pa' revolución Así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado cuando vuelten las gifetas Conmigo tengo una rubia Que es de negra en la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelten las gifetas Conmigo una rubia De negra en la teta Sori tiene un booty que asesina cuando ven Sori tiene un booty En vivo En vivo Ella tiene maldad Ella tiene un área a la guarda Toco por darme una nota Que la deje matar Tengo que te lo guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene un área a la guarda Toco por darme una nota Que la deje matar Tengo que te lo guarda Esa tipa es una de cara Ando en vuelta Anda con su amiga con insueltas Hasta el señor Ella le tiene la vida resuelta Cuenta Que perdió la cuenta Que lo caí en su cuenta Mala pero viva Haga de cuenta Que rea como si no hay un mañana La eva Tiene noyos pero extremos Una hueva No se quiere tu Parin que le truen Ni le lleva Si la botella no se acaba Se la lleva maldad Nosotros no jugamos Bad Bunny, Bad Bunny Hoy quiero que la noche salga Parronterla, parronterla Del instante más de espalda Parronterla, parronterla Hoy quiero que la noche salga Parronterla, parronterla Parronterla, parronterla Parronterla Seguimos a romper Sé que saliste pa' joder Por qué me linda Pasó por el par de videos Hoy quiero que la noche salga Palombela, palombela Baby, ponte más de pala Palombela, palombela Hoy quiero que la noche salga Palombela, palombela Palombela, palombela Palombela, palombela Mam souffle está mañana Somi de fue So me due, so me due, so me due Oi girl, a temi se me panando No soy Y'all será le hilo Cant wrong pr cross So me due, so me due, so me due Men que la temi se me panando Bod academic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!